Esta camisa, esta camisa creo que es muy apropiada para la ocasión, ¿verdad? Ustedes podrían ganarse 10 mil dólares en tokens si ustedes participan de este airdrop. En este tutorial yo los voy a llevar paso a paso para que ustedes puedan participar en este airdrop y así poder, ojalá, ganarse un buen dinero chingón. ¿Quieres ganar un dinero chingón? El nombre del proyecto se llama Venom y está en su tapa de testnet, lo que quiere decir que el esfuerzo que ustedes van a hacer no les costará un 5. Mi sentido arácnido está enloqueciendo. Para los que no saben, un airdrop es una forma que tienen los proyectos de distribuir sus tokens a las personas que tienen algún tipo de conexión con el proyecto. Usualmente involucra conectar su wallet a algunas aplicaciones para que el proyecto sepa ¡Ey! Esta persona está interactuando mucho con nuestra red, potencialmente podría ser un usuario, entonces recompensemoslo con tokens y eso es justamente lo que vamos a hacer. Dicho esto, no conecten su wallet principal. Ustedes deberían tener un wallet completamente aparte para el tema de los airdrops y cualquier cuestión que sea de riesgo, la verdad. No queremos que luego lo conecten a otra cosa y que luego pierdan todo su dinero. Tengan mucho cuidado. Yo me basé en este tutorial de Pepezo aquí en Twitter y lo primero que vamos a hacer es bajar hasta donde veamos el link de dónde descargar el wallet de Venom en el Chrome Store. Bueno, están aquí, se van a Add to Brave, en mi caso porque yo estoy usando el Brave Browser. Arreglamos la extensión. Ok, aquí nos vamos a crear un nuevo wallet. Aceptamos políticas. Y aquí van a copiar la frase semilla que no deben compartir con nadie. Guárdala en un buen lugar y cuando estén listos le dan clic aquí y ponen la frase semilla para validar que la respaldaron bien. Ponen una contraseña. ¡Y listo! Aquí arriba a la derecha pueden ver su wallet de Venom ya creado. Ahora le van a dar aquí en Connect Wallet. Aquí le dan Venom Chrome Extension. Ok, conectan su wallet. Eso, listo. Y ahora vamos a conectarlo con Twitter. Ahora, lo siguiente que van a hacer es seguir a Venom Foundation. Y ya van a poder reclamar los tokens de Testnet. Para hacer eso, ustedes se van a Venom.network.faucet. Aquí ustedes van a tener varias teorías sencillas como seguir cuentas de Twitter y servidores de Discord. Entonces, por ejemplo, aquí dice que sigamos a Artie en Twitter. Vamos a dar Claim y ponemos nuestra contraseña. Vean, esto que les está pasando de Processing, acostúmbrense. Les va a pasar bastante. Ok, ya me tranquilizo un poco más porque aquí veo que tengo 20.85 Venom. Antes tenía como 5.85. Entonces, de tanto paciencia y darle click a esas cuestiones, parece que ya me dieron finalmente mis m****** tokens. Ahora que ya tienen tokens, ustedes pueden completar las tareas. Esas tareas también a veces son como seguir cuentas de Twitter o interactuar con algún tipo de DEX. Hacer un swap o comprar un NFT. Ese tipo de cosas. Al puro final de hacer esa tarea, ustedes van a mintiar un NFT. Que supongo que es una representación que ustedes ya hicieron esa tarea y les es más fácil al proyecto poderles dar a ustedes los tokens, nada más contando los NFTs que mintiaron. Ahora vamos a hacer eso para que tengan un ejemplo. Se pueden ir aquí en Earn NFT Achievements. Esto los lleva a Venom.network.tasks. Todos estos de aquí son tareas que si ustedes la hacen, al final van a mintiar un NFT. Estos son algunos de los proyectos Venom Bridge, Numi, Gravix. Todos estos, bueno por lo menos estos tres, yo que ustedes no lo hago porque algo les pasa. O sea, como que están en mantenimiento o yo probé por ejemplo con el Bridge. Ese Bridge me gastó 15 tokens. La gracia de eso era poder transferir tokens de la red de Venom a la red de la Binance Smart Chain o de Phantom y yo mandé, cada tiro son 5 tokens de Venom, pero después simplemente se quedaba ahí con un error y pues en Discord dicen que está de mantenimiento y yo, ok, gracias por desperdiciarme el poco de tokens. Gracias por nada. De nada. Sin embargo, todos estos proyectos de aquí, Venom, Venom Wallet, Web3.world, todos estos que ven aquí yo ya los completé, ya tengo los NFTs, sé que funcionan por lo menos el día de ayer que fue cuando hice todo eso. Por ejemplo, el más fácil de todos es este, el primero, Venom, que si ustedes les dan Explore, aquí dice que ustedes lo que tienen que seguir es a Venom Foundation en Telegram y a el canal de YouTube de ellos. Cuando ustedes hacen todo eso, les van a salir check, check y van a poder mintiar un NFT. Este es el NFT que yo ya tengo en mi dirección que prueba que yo realicé estas acciones. Este segundo de aquí, Venom Wallet, es súper fácil. Ustedes simplemente lo que hacen es que copian esta dirección de aquí y envían tokens Venom hacia esa dirección. Eso es todo, literalmente. ¿Cómo lo hacen? Súper sencillo. Se van aquí a el Wallet, ustedes le dan en Send, aquí en Receiver, ponen la dirección que acaban de copiar. Pueden ponerle, creo que hasta 0.1 Venom. Ponen su contraseña, Confirm Transaction y listo. Eso es todo. Cuando ustedes hagan esto, ya se les debería poner un check verde y aquí ustedes podrían mintiar el NFT y les va a quedar como a mí. Intenten hacerlo con todos estos, excepto, ya les dije, con el de el Bridge. Porque ese, la verdad, es que es simplemente una pérdida de tokens. Cada error les va a salir como en 5 Venom. Entonces, tengan cuidado. ¿Qué van a hacer con su parte del dinero, niños? Ponerlo en el banco. Párselo a los pobres. Uy, ¿qué sabe un niño de gastar dinero? Bueno, eso es todo, mis amigos. Tú y yo, amigos, no digas estupideces. No quiero alargar mucho este tutorial, eso es básicamente, simplemente traten de realizar todas las tareas que puedan. Y les deseo la mejor de las suertes con este airdrop. Soy Daniel Rojas, esto fue CryptoReads. Recuerden like y suscribirse. Nos veremos en la próxima.